¿Nunca se ha preguntado por qué? ¿Por qué no puedo tener un cabello sensacional? ¿Por qué? ¿Por qué todos los shampoos buenos son tan caros? ¿Por qué? ¿Por qué para darle gusto a toda mi familia tenemos que gastar tanto? ¿Por qué no pruebas la nueva línea de shampoos y acondicionadores Suave? Son 12 diferentes formulaciones para el cuidado de tu cabello y el de tu familia. Con la calidad de los productos caros... Será un precio muy suave. Suave de Helen Curtis, porque tener un cabello sensacional no debe costarte tanto. ¿Y por qué no llevo antes?